Cómo le fue con las señoritas la semana pasada? Anoche salimos y de allí fuimos a su casa. Le pedí un beso y me dijo que sí. Maestro, y usted me imagino que yo uso esa cama matrimonial, eh? Les cuento que la semana pasada me ascendieron en el trabajo, entonces salí, busqué una botellita de vino, un ramo de flores y tal, para celebrar, bueno, pero llegué a la casa y la pobrecita ya estaba bien dormida, y la despertaste, me imagino, ¿no? No, lo que hice fue que preparé todo para que lo viera en la mañana, tienes que haber visto su cara de emoción cuando vio todo, muy buena idea, uy mamita, que rica, que haces para estar así, hey, que te pasa, no manches wey, que te da fiel derecho de hablarles a una mujer, mira bato, la verdad eso con nosotros no va, no va, si ves algo, haz algo, hasta aquí no más, rompe el silencio, pasa la voz, ¡Gracias!